¡Suscríbete al canal! 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 ¡Calma, Tanner! ¡Queremos llegar vivos! ¡Por ese callejón! ¡Lo veo! Control, aquí 40 Adam 30. Necesitamos apoyo urgente. ¡Agárrate! ¡Maldita sea! ¡Hijo de la granja! ¡Con calma, tío! Estás hecho polvo. Estoy bien. Venga, tenemos que irnos. ¡Tanner, lo hemos perdido! ¿A dónde vas? Sé por dónde ha ido. A todas las unidades en Fillmore. Se necesita escuelta para ambulancia. Accidente grave, por favor, responde. Estamos. Ignorado. Maldita sea, Ricky. Este niño pierde mucha sangre. Pide una escolta policial. ¿Oyes eso? No está encendida. En serio, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Maldito tráfico! ¡Venga ya! ¡Más rápido, Ray! ¡Oh, tan rápido como puedo, Ricky! Ah, que mala pinta tiene. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué demonios me está pasando? Eres conductor de ambulancia y eso se llama estrés. ¿Otra pregunta tonta? Sí. ¿Cómo he llegado aquí? Tú, haz lo mismo que los últimos ocho años y ya hablaremos sobre pájaros y abejas. Iremos mejor por St. Gilles. ¿Por dónde? No, pues en serio, ¿verdad? Sí, quiero decir... ¡No, St. Gilles! Sí, eso es. ¡Qué gracioso eres! ¡Conduce! ¿Conduce? Sí que sé. ¡Sigue así! Solo quedan dos manzanas. Sí, sí. Nunca te había visto conducir así. Esto no puede ser real. Eh, eh. Escucha, Ray. Sé que esto es de locos, pero... Tienes que contentarte hasta que salvemos a este tipo. ¿Vale? Eh, calma, que el tipo de atrás está hecho polvo. ¡Buen trabajo, Ray! Solo te había visto moverte así de rápido en la cola del comedor. Es como si estuvieras... De esos, diría que el taller ilegal que está a tres manzanas. ¿Sabes cuál, no? Si Jericó va a aparecer en cualquier lugar es... ¿Jones? ¡Jones! ¿Qué? Soy yo. He vuelto. ¿Qué? ¿De dónde vuelves? Olvídalo. Eh... Estoy bien, seguro. ¿Seguro? Antes nos hemos dado un buen golpe. ¿No deberíamos ir a un médico? No. Lo que estabas diciendo. Sobre el taller. Aciertas. Es la mejor pista que tenemos. Es la única que tenemos. ¿Te fijaste en ese cartel, Jones? Enfrente del hospital. El que dice, hazlo otra vez. Sí. ¿En serio? Curioso. Nunca lo había visto. ¿A quién le? Mira, ¿qué te pasa? Sí, casi nos la pegamos antes, pero tenemos a un desgraciado que volverá a apresar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!